Muy buenas, si sientes remordimiento porque estos días te has inflado a comer como un gorrino y ahora lo quieres compensar rapidito tomando 4 chuminadas, este vídeo te interesa. La mayoría de estos productos con nombrecitos muy atractivos que prometen resultados inmediatos enfocados principalmente a la pérdida de peso y a la desintoxicación sin requerir mayor esfuerzo que tragárselo, hace que sea muy fácil caer en la trampa. Vientre plano, te dice que el hinojo y la camuila que lleva son supuestamente para facilitar la digestión y reducir los gases. Pero vamos a ver señores que a lo que te has inflado estos días no es precisamente aire, que no somos peces globo. A casi 4 pavos la caja lo que sí se va a quedar plano es tu bolsillo, liporreductor, quemagrasa, topsilueta y drenapur los cuatro tienen común que son diuréticos y o laxantes. Obviamente si cagas más y me das más en una primera instancia se va a traducir una pérdida de peso pero para nada estás reduciendo tu tejido graso y en cuanto comas o bebas vas a recuperar ese peso. Hasta casi 6 pavos la cajita lo que sí vas a eliminar son tus ahorros. La solución es que retomes cuanto antes una buena alimentación, que seas una persona más activa incluyendo ejercicios de fuerza en tu día a día y ya sabes que aunque la caca se vista y se da, caca se queda.